Disculpame señorita, yo la quiero molestar Antes que nada pregunto, si la puedo tutear Me escondí a un vaso de agua, juro no me voy a ahogar Si le invito un cigarrillo, no es que la quiera matar Es que no puedo aguantarme, su sonrisa de satanás Ay, 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 no te enamores Ay, 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 canta y no llores Ay, 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 no te enamores Ay, 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 canta y no llores Disculpame señorita, ya no quiero molestar Y aunque me muera de ganas, no la voy a putear No la voy a putear Mis manos en su cintura, su cabello en mi piel Mi lengua ya está en su boca Y me termina hablando de él Ay, 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 no te enamores Ay, 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 canta y no llores Ay, 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 canta y no llores ¿Usted está escuchando? ¿Villagran? ¿Olaños? Ay, 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 no te enamores Ay, 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 canta y no llores Ay, 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 no te enamores Ay, 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 canta y no llores Ay, 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 canta y no llores ¡Gracias!